Música Como decías que te quiero olvidar, todo me recuerda a ti Tu sombra sigue aquí, cada paso que oye, cada historia de amor, todo me recuerda a ti Hoy me enseñaste a comprender y a aceptar, que de amor nadie muere, que es fácil volver Por eso quise refugiarme, pero cierro los ojos y te siento en su piel Todo me recuerda a ti, tu sombra sigue aquí, cada paso que oye, cada historia de amor, todo me recuerda a ti Jamás te perdonaré que no pueda rendarte de mí Jamás te perdonaré que no pueda volver a sentir Yo Light Música Todo me recuerda a ti, tu sombra sigue aquí, cada paso que oye, cada historia de amor, todo me recuerda a ti Cada paso te doy, resto y te amo Incluso el ayer huele a ti Gracias